...mostrarle qué está sucediendo al interior de España. Vamos entonces a conocer cómo un grupo de importantes ciudadanos españoles han ido a las calles de Madrid para desde allí también sumarse a toda esta manifestación de apoyo a Venezuela y también para rechazar de manera rotunda la injerencia de los Estados Unidos en el país suramericano. A representantes de movimientos sociales y políticos se han manifestado en contra del bloqueo económico y el intento de intervención militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Tuvieron así sus voces, las alzaron en este acto de solidaridad en defensa de la paz, en defensa de la independencia de Venezuela. Lo hicieron desde Madrid. Desde allí alzaban las voces y estaban defendiendo el derecho a la autodeterminación de este pueblo. También denunciaban el intento de golpe de Estado en marcha contra el presidente constitucional venezolano Nicolás Mauro Moros a través del diputado de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó. Gracias.